Y esto ha sido Acousticum, hoy día sale en los sábados de 4 a 5 de la tarde por Radio Cumbre. Voy a darle el bajo, ahí está el bajo. Y nos despedimos nosotros hasta el día de mañana. Mi nombre es Carlos Medina y nos hemos acompañado durante estos 60 minutos con Complicado. Vamos chicos. Adiós. Yo no entiendo por qué tú Te vas y todo estaba bien, mi amor. Tú me dejas sin razón, te marchas sin explicación. Adiós. Ahora llevo aquel dolor clavado en mi corazón. Adiós. No, no entiendo por qué tú te vas y nunca te fallé. Solo te amé y tantas cosas que vivimos se van destruyendo. Nos prometimos contra todo y ante el tiempo. Adiós. Adiós. Yo nunca te fallé, yo nunca te mentí. Adiós. 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 Yo nunca te engañé, yo nunca te mentí. Adiós. 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 Yo nunca te fallé, yo nunca te mentí, adiós, adiós Yo nunca te engañé, yo nunca te mentí, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Yo nunca te engañé, yo nunca te mentí, adiós, adiós Gracias